El desocupado Un estómago con hambre Una sonrisa careada Una piel a la interferie En lucha desesperada Una llave que no abre La esperanza que se escapa La vida desperdiciada Las ganas que no hacen nada Las ganas que no hacen nada El llanto que no se escucha De que se acuesta en la calle De que despierta de pronto Cuando tú pasas delante Lo miras indiferente Como si fuera basura Como si fuera basura El desocupado dicen que soy El desocupado me gritan hoy El desocupado y muy preocupado Ahora que hago yo Desocupado es lo que soy Un desocupado y que hago hoy Desocupado, desocupado Desocupado y preocupado No tengo un mango y ando tirado Desocupado y hambriento estoy Desocupado sin dinero Desocupado sin dinero Desocupado sin crédito Desocupado, desocupado Y preocupado hoy viva yo Solo espero en una esquina Mañando con la cerveza Con la pasta en el cerebro Y sin ninguna cerveza Que levanten la mano A ver que me ayuda A ver Yo dormía en la estación Me bajaron la barrera No tengo donde vivir Para cualquier escalera Limpio vidrios en la calle Y practico malabares Con esas pocas monedas Me hago uno de mortavela En un kiosco que me espera El desocupado dicen que soy El desocupado me gritan hoy El desocupado y muy preocupado Ahora que hago yo Desocupado es lo que soy Un desocupado y que hago hoy Desocupado, desocupado Desocupado y preocupado No tengo un mango Y ando tirado Desocupado y ambiente estoy Desocupado, sin dinero Desocupado, sin crédito Desocupado, desocupado Y preocupado y vivo yo Desocupado, es lo que soy Desocupado, es lo que soy Un desocupado y que hago hoy Desocupado, desocupado Desocupado, desocupado Desocupado y preocupado No tengo un mango Y ando tirado Desocupado y ambiente estoy Desocupado, sin dinero Desocupado, sin crédito Desocupado, desocupado Desocupado y preocupado Desocupado, sin dinero Y preocupado, hoy vivo yo Desocupado, sin dinero Hoy vivo yo Ahora levante la mano Y le da la mano Este es el sobreviviente ¡Gracias!